Desde el techo Militares que cuidaban al viejo Con todo Punteros de apoyo Saben o está solo Firmes están sus muchachos Siempre le han salido el toro Reportaron que una camioneta blanca Llegó al pueblo a esa ocasión Dijeron que estaba llena de costales Pero eran de la región Y entraron en doble rodado Y nunca pensamos Que eran gafes casco negro Y además iban armados ¡Fuerta señores! ¡Adiós a la jugada bombares! ¡Se la trae y se la viene! ¡Agua! 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 Arribaron y al bajarse de inmediato Abrimos fuego a discreción Salió el jefe echando bala Como siempre y en su guinda la partió Peleamos Buen rato Aguantamos Los plebes Tirando Y en la caja de una troca Luchando para pelarnos No alcancé a subirme a la doble rodado Si no haya sido trozón Con un brablen de cinta Vení equipado Para responder con tosco Llegaron Volando ¡Agua! ¡Agua!